2 y y a las 2, hasta las 2 me dieron permiso a mi si llego tarde, dormo como el cilindro de gas afuera empezamos con las cumbias, se llama la cumbia del muerto dice, si vivo sube a la corriente o no la escucho y dice Estaban a las leñas ensayando en un sonar cuando esa ventana de compañeros parecen en un entero con tiempo de mucha calidad apenas vio la cumbia del muerto se fue de romba empezamos con las leñas ensayando en un sonar cuando esa ventana de compañeros parecen en un entero con tiempo de mucha calidad ay caballero eso resulta apenas vio la cumbia del muerto se fue de romba ay caballero eso resulta apenas vio la cumbia y el muerto se fue de romba y el muerto se fue de romba en un son think y el hombre esa ventana de certification la azura Apenas pilló la cumbia y el martá se fue a bailar el caballero, eso resuelta. Apenas pilló la cumbia y el martá se fue a derrumbar el caballero, eso resuelta. Apenas pilló la cumbia y el martá se fue a derrumbar. ¡Eso, eso! ¡Qué bonito se mira bailando! ¡Una la vía de la Sierra Flebes! ¡Branquén Saray! ¡De Roma! ¡Gracias! ¡Branquén Saray! 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 ¡ HYYYYY! ¡Mentiras! ¡Eso! ¡Fs tiempo de baja! Acabó, paliente. Ah Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver que te saquen a bailar Y te saquen para ti Y te saquen para ti Vamos a ver Vamos a ver que te saquen a bailar Ok vamos a sonar una canción más Porque ya la guitarra subió a trozar la cuenta Vamos perdóname la última y nos vamos Vamos a ver